Cada vez que miro al futuro, veo como el presente se llena de nuevas formas y colores. De ideas que me hacen pensar que no hay límites para soñar. Porque lo importante no es el material del que están hechos los sueños. Lo importante son las ideas que lo sustentan. Tener ideas es crear futuro. Andalucía. Mucho por imaginar. Mucho por descubrir. Gracias.